El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas por su atención, gracias. Un hallazgo como los que han ocurrido verdaderamente lamentable y con esto iniciamos la situación que ocurrió el día de ayer 18 de mayo, en Tangancícuaro, en plena plaza del centro de ese municipio pues dejaron varias partes de cuerpo humano dentro de una bolsa, en ambos sitios se presentó la USPEC y se encargó de procesar las áreas de intervención y recabar los indicios, fue en la comunidad de Gómez Farías donde fue localizada una parte de un cuerpo y minutos más tarde en la zona centro de la plaza donde ven esta imagen pues encontraron las demás partes, al parecer corresponden a la misma persona, se supo que cerca de las 8 de la mañana junto a una jardinera de la plaza de la citada población se reportó el hallazgo de una testa por lo que se movilizaron los elementos de la policía de Michoacán y confirmaron el reporte para cordonar la zona, más tarde vecinos de la zona centro reportaron a la base de la policía de Michoacán que sobre la calle Reforma esquina con Cuauhtémoc se encontraba una bolsa de plástico de color negro con lo demás, rápidamente se movilizaron los policías quienes confirmaron que se trataba de unos brazos, en ambos sitios se presentó personal de la USPEC que recabó los indicios y la área de intervención, de igual forma los restos fueron trasladados a la ciudad de Zamora donde está la morgue para los estudios correspondientes, fíjense compas que esto parece que detrás de ello hay negocios que probablemente sean parecidos al aguacate, yo se los comentaré en el vídeo más adelante de lo que sucedió en Jacona porque es cada vez bastante extraño que estas cosas sigan pasando pero a ver las autoridades no están haciendo nada pero la gente no se está organizando y probablemente sus tierras hasta estén en venta, ya se los diré más adelante esta situación y si es necesaria hacer una transmisión pues sí porque por ahí alguien me dejó un mensaje en el cual dice que probablemente lo que estén buscando estos criminales ya sea Cártel Jalisco, Viagras o Contemplarios que también están en la zona pues es abarcar un negocio como la droga pero en este caso de alimentos y ya se los estaré mencionando porque se está dando mucho esa situación y se está vendiendo en el extranjero a precios muy elevados. Saludos compas.